¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 en el cual vamos a personalizar o a crear un nuevo enemigo, un nuevo personaje bastante temible y proveniente de Dragon Ball Heroes. Pero antes de empezar con el vídeo, antes de que le des al botón de like, actives la campanita, te suscribas para más cositas de Dragon Ball, quiero dar las gracias a los nuevos miembros del canal. Sin ellos, nada de esto sería posible, así mismo como vosotros. La gente que está dándole al botón de like, que está activando la campanita, está comentando y está haciendo este canal mucho más grande. Así que Saiyans, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Bien gente, hoy la cosa promete, hoy la cosa está bastante, bastante chida. Vamos a personalizar a Goku Black Rose. Me gustaría hacerlo como en Super Dragon Ball Heroes, pero teniendo en cuenta que no puedo personalizarlo al 100% como en Super Dragon Ball Heroes, esa serie en la cual hemos reaccionado y nos ha sentado bastante bien, lo que vamos a hacer va a ser algo completamente diferente. Vamos a intentar, ¿vale? Y digo intentar, sacar el mejor Black Rose y el más temido y luego vamos a hacer unas batallas para ver si realmente el personaje es digno de, bueno, de... es digno de una buena batalla y quiero que me digáis qué os parece este personaje. Hemos creado personajes de Dragon Ball Heroes, pero en esta ocasión lo que vamos a hacer va a ser intentar crear un personaje temible como es Goku Black Rose, que ya sabéis que es algo realmente apasionante. Hemos creado a Super Chichin Long GT, tenemos ahí al Monstruo Buu para crear, el último que hicimos es el hermano de Jiren, del Marcianito. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a Goku Black, ¿vale? Lo primero, como siempre, las Super Almas... Me voy a equipar una Super Alma de nivel 5, creo, ¿no? Activo la recuperación de dedicador de resurrección automática, reduce la salud de resistencia, impide que el ki se reduzca temporalmente, se halla las habilidades despertadas temporalmente. Creo que me voy a poner este. Estadísticas, las vamos a comprar, básicamente para porcentaje del juego, pero aquí no vamos a tener nada... Yo siempre lo dejo en equilibrado. Habilidades. Aquí ya hablamos de cosas mayores, ¿eh? Golpe Rompedor, creo que es el que vamos a tener, porque levantamiento instantáneo, Super Salto hacia detrás no me gusta, y Super Salto hacia adelante tampoco. ¡Lazo Divino! Pues podríamos ir con Lazo Divino, perfectamente. Perfectamente podemos ir con Lazo Divino, ¿eh? Onda de poder máximo, Ráfaga de voley al máximo, Super Kamehameha Negro... Aquí no tengo nada... Carga máxima. Bueno, aquí tenemos la carga definitiva, que no me gusta, y la carga explosiva. Carga al máximo. Yo siempre me quedo con carga máxima. Siempre. Transmisión instantánea. Esto sí que podríamos quitarlo. Puño Super Dragón no está mal. Mira, voy a probar el Puño Super Dragón. Castigo Divino. Castigo Divino. Podríamos poner... Deslizamiento de Aura. Choque de Meteoros. Impacto de Meteoros. Golpe de Meteoros. ¡Uf! Puño Super Dios, por ejemplo. Puño Super Dragón, Puño Super Dios. Y Rayo Mortal súbdito, que ahí, pues no podemos hacer nada más. Super Kamehameha Negro Rose. A ver, Lazo Divino. Yo creo que está bien esto ya, ¿eh? Aquí no tengo nada más. Y ahora sí que sí, gente. Nos vamos a ir al traje. Aquí quiero aclarar una cosa. Y es que, como veis, a Black Rose se le cambia el color del traje. Nada más entra en lo que viene siendo la pantalla, por así decirlo, ¿no? Bueno, lo tenéis ahí. Vamos a personalizarlo. Atuando superior. Atuando inferior. Pies. Aquí podríamos hacer algo que he pensado. Y es darle profundidad. ¿Vale? Darle bastante profundidad. Y aquí... Aquí... A ver, había pensado hacer algo así en plan rollo... Black Rose, que no sé si saldría. Pero lo he pensado. Podríamos ponerlo blanco también. Podríamos ponerlo blanco, porque hay bastantes... Esto... No le pega a Black Rose. Entonces, o lo hacemos... O lo hacemos así... Que puede quedar divino. O lo hacemos así... Que lo veo bastante bien. Y esto... Lo podemos poner... Bueno, es que esto... Claro, esto... Tendría que ser... Un rosa palo, ¿no? Porque oscuro... Bueno, podremos ponerlo oscuro. ¿Qué tal lo veis así? Yo veo a Black Rose... De forma realmente épica. Esto es lo que yo quería alcanzar, ¿no? Yo creo que ahora... Es el momento de probarlo. Queda bastante chulo. No quiero hacer algo... A ver, para que me entendáis. No quiero hacer algo... Voy a sacar mi gogueta. No quiero hacer algo fuera de lo normal, ¿vale? Quiero hacer algo realmente épico... Que yo haría o hiciese si fuese canon. Y yo creo que esa parte está bastante bien. Esa parte que hemos hecho yo creo que está bastante bien de Goku Black Rose, ¿no? Vamos a probar ahora las habilidades. Vamos a probar todo eso. Como ya os digo, quedan muchas personalizaciones por realizar. Tenemos el original, ¿vale? Y tenemos el Goku Black Rose, que a mí personalmente me gusta. Le da un toque divino, ¿no? Por así decirlo. Podría enfrentarme a Son Goku. Podría enfrentarme a Son Goku. Y podría hacerlo en alguna stage que digas... Ostras. Pues no va... Mira, en el futuro en ruinas. Podemos hacerlo en el futuro en ruinas. Yo creo que está bastante bien, ¿no? Este Black Rose me gusta. Fijaros. Este Black Rose, gente... Me parece divino. Me gusta. Vamos a probar las habilidades. Esto mola muchísimo lo de las llaves de personalización. De salir un Xenoverse 3... Deberían de hacer algo... Madre mía, hemos hecho unas ondas de choques... Realmente brutales, ¿eh? Vale. Mira, el Puño Super Dios, que le queda... Le queda de lujo. Le queda esto muy bien también a Black Rose. Tenemos la carga máxima. Vale. Tenemos la carga máxima. Y lo que quiero es... Bueno, tenemos el Kamehameha al Negro Rose. O el lazo divino, que también puede quedar muy bien, ¿eh? El lazo divino puede quedar... Genial. Una de las cosas que no me gusta del Xenoverse 2... Y que podrían hacer de salir un Xenoverse 3... Es que se puedan transformar los personajes. Vale. Te comes el lazo divino. Nos hemos roto la resistencia los dos. No lo puedo creer. Nos hemos roto la resistencia los dos, loco. Espectacular. Espectacular lo que ha pasado aquí. O sea, lo que ha pasado ahora mismo. En este momento... Voy a ver si puedo lanzar otra habilidad. Me gusta mucho Black Rose porque pega muy fuerte. Muy rápido. Me vuelve a romper la resistencia. Me ha ganado el combate. Aquí me ha ganado el combate. Aquí me ha ganado el combate Goku. Bien jugado Goku. Bien jugado. Pero para que veáis... Me parece espectacular este Rose. Me parece espectacular este Rose. Lo digo en serio, ¿eh? Me ha gustado mucho. Como ya sabéis, Saiyans, podéis darle al botón de like, activar la campanita, suscribiros al canal. Si no estáis suscritos, que nosotros nos veremos en un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí, como siempre, en el canal. No olvides disfrutar de este pedazo de vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima, Saiyans. Chao.